Seguimos reaccionando. Vamos a ver esta imitación de Estefan Kramer que hizo sin ningún tipo de maquillaje y nada en el rostro a lo natural. Recuerden regalarme un like y suscribirse, por favor, para que apoyen el canal. Es el caso, por ejemplo, de la interpretación, ¿no? Cuando hice a Luis Miguel, que el tipo, ¿no? Tiene todos esos gestos y para mí es muy importante, ¿no? Es muy especial, ¿no? ¡Soy soltero! ¿Qué pasó ahí, mano? Creo que hoy día... Lo está pasando bien. ¿Ustedes? Vamos a ver, gente bonita, por allá. Gracias. Pues gracias por hacer... Qué duro, mano. Qué duro. Es otra noche mágica, otra noche especial. Bárbaro. Y yo a ese personaje le pongo humor diciendo que hoy, en el 2023, él ya está aburrido de cantar sus canciones. Entonces le va a variar. Es cierto eso que dice Kramer, ¿eh? Él se le ve como ya como aburrido de cantar tanto todas las mismas canciones. Y ando la línea melódica y tú como fan, vas a los conciertos y ya no podís cantar con el hueón porque está ahí... Entonces dice... Pero yo no dejo de pensar ¿Qué pasó ahí? Me logro desbujar de tus besos a tus abrazos Pero bien que nada pasamos ¡Yeah! Es otra canción. Tú, 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 cántala como en el disco Se pasó ahí Kramer, el diablo, se pasó ahí vacilándose con Luis Miguel, se pasó muy duro. Señores, le estoy diciendo que este brother va para Grammy. Va para un Grammy, señores, muy duro. ¿Vieron sin ningún tipo de maquillaje cómo lo interpretaba, señores? ¿Cómo lo imitaba, señores? Eso es increíble. Igualito, igualito, mano. Bueno, señores, hasta aquí el video. Ustedes saben que estos son pedacitos de video. Ya tú, chao.